¡Vamos a bailarlo! Rafael Ballesteros, con tu orquesta, Club Están Junto a Corazón de Fuego Si un día me faltas amor, solo de pensar voy a morir Si un día me faltas amor, solo de pensar voy a morir No puedo vivir sin ti, no puedo estar sin tu amor No puedo vivir sin ti, no puedo estar sin tu amor Tú eres la razón de mi existir, eres lo más bello para mí Te adoro mi vida, te quiero mi cielo, y si tú me faltas te juro me muero Amor amor, te amo, te amo No quiero sufrir por un desengaño, que en los dos no habrá traición y engaño No quiero sufrir por un desengaño, que en los dos no habrá traición y engaño Y si me faltas amor, yo moriré Tú eres la razón de mi existir, eres lo más bello para mí Te adoro mi vida, te quiero mi cielo, y si tú me faltas te juro me muero Te adoro mi vida, te quiero mi cielo, y si tú me faltas te juro me muero Y para bailar lo sabroso, Blue Star, junto a Corazón de Fuego No sé si has leído en mis ojos, las ansias que tengo de ti No sé si has leído en mis ojos, las ansias que tengo de ti De noche ya casi no duermo, pensando en que estás junto a mí Yo sé que este amor es prohibido, que tarde a tu vida llegué Yo sé que este amor es prohibido, que tarde a tu vida llegué Más sueño que beso tus labios, y siento que me haces feliz Amor, mi gran amor, llegaste tarde, qué pena Mi pobre corazón, lloro infeliz, tu condena Amor, mi gran amor, llegaste tarde, qué pena Mi pobre corazón, lloro infeliz, tu condena Amor, mi gran amor, amor, mi dulce amor Rafael Ballesteros, con tu orquesta Blue Star, junto a Corazón de Fuego El culto, con tu o infeliz, tu condena Gracias por ver el video.